Hoy en el recuento, Galaxy Tab A9 Kit Edition es presentado oficialmente en Estados Unidos. Apple sigue siendo la marca número uno de tablets y detrás continúa Samsung. Huawei ya habría iniciado producción de su plegable tríptico para lanzarlo muy pronto a la venta. Algunos atletas olímpicos están vendiendo el Galaxy Z Flip 6 que Samsung les regaló. Y para terminar, Galaxy A15 compite contra el iPhone 15 por el trono de los smartphones más vendidos de este año. Hay que comenzar. Hola, gracias por estar una vez más en el recuento. Estamos listos para ponerte al día en el mundo de la tecnología. Pero antes, déjame agradecerle a los que forman parte del grupo Partners del Recuento por su apoyo con esta suscripción especial. Muchísimas gracias por hacer este espacio posible. El día de hoy tengo en la oferta del día un dispositivo que encabeza el título de la noticia principal de hoy, el Galaxy A15, que en Amazon está en este momento con un 33% de descuento a un precio de $2,669 pesos. En la descripción te dejo el enlace. Este es el modelo de 6 GB de RAM, así que es mucho mejor que el modelo de 4 que definitivamente no te recomendaría. Déjame recordarte también qué contenidos estuvimos publicando este fin de semana, porque ya está disponible el review del Xiaomi 14 Ultra. Un review que muchos de ustedes estaban esperando, así que ya lo pueden ir a disfrutar. Es un review extenso, como siempre. Entonces, prepárense sus palomitas antes de verlo. Y también está disponible una comparativa de cámaras entre el Oppo Find X7 Ultra, que para mí es de los mejores dispositivos de fotografía en la actualidad, contra el iPhone 15 Pro Max. Así que es una muy buena referencia. Vayan a verlo en caso de que se lo hayan perdido. La vez pasada te pregunté si navegas en redes sociales mientras estás en clases. Participaron más de 26,000 personas. 58% dice que sí, 42% dice que no. Taquilla comentó, no durante clase, pero sí antes y después de clases. Eso espero, ¿eh? Manuel dice, prefiero mantener mi atención en clase, aunque hay momentos donde te sientes abrumado, donde no está mal ver redes para desestresarte un poco. Saludos. Y por último, Ronald dice, cuando estaba en la escuela, nadie tenía teléfonos. Fueron años maravillosos. Esto te lo pregunté porque recuerda que Google acaba de lanzar una nueva función para el control parental, donde a través de Family Link, los padres pueden vincular los celulares de sus hijos y tienen un modo escuela, pueden activar el horario de clases y decir qué aplicaciones sí podrán utilizar durante ese horario. Una función que parece muy interesante. Vamos a la primera noticia. Samsung acaba de anunciar el día de hoy una tablet edición especial para niños. Se trata de la Galaxy Tab A9 Plus Kids. Básicamente es como una Galaxy Tab A9 Plus, que es una tablet de entrada, pero edición para niños con una funda especial e incluso un pequeño stylus para que puedan hacer dibujos y cosas similares. En este caso está disponible en colores azul, rojo y amarillo, con una funda gruesa para evitar cualquier tipo de golpe. Además, esta funda incluye una pequeña pestaña que puedes utilizar como stand. Y su procesador es considerablemente bueno. Hablamos del Snapdragon 695. Un procesador que tiene capacidades también para conectarse a redes 5G, aunque esta tablet para niños solo cuenta con edición Wi-Fi. Integra una pantalla de 11 pulgadas sencilla porque tiene tecnología LCD. Su resolución es de 1920 x 1200 píxeles, así que al menos en nivel de detalle no decepciona. Lo acompaña a una cámara de 8 megapíxeles en la parte de atrás y 5 megapíxeles en la parte de enfrente. Tiene un grosor de 6.9 milímetros sin considerar la funda y pesa 480 gramos. La batería es de 7040 mAh y soporta una carga de 15 watts. Pero obviamente, al ser una tablet enfocada a niños, lo principal es que integra Samsung Kids. ¿Qué pasó? Este no se come. Pero al ser una tablet de niños, integra Samsung Kids y ese es uno de sus principales puntos atractivos, ya que los padres pueden seleccionar qué aplicaciones estarán disponibles, además de que pueden establecer límites de control parental, como tiempos de uso, un horario para ir a dormir y cosas similares. En este caso ha sido presentada en los Estados Unidos en una edición de 4 GB de RAM con 64 GB de almacenamiento a un precio de 270 dólares. En pantalla ves el precio de referencia en otras monedas, aunque las monedas últimamente están un poco inestables, así que solo tomalo como referencia. Vámonos a la siguiente noticia. Apple sigue siendo la marca número uno en la venta de tablets globales, mientras que Samsung le sigue los pasos en el segundo lugar. Recientemente se publicó un reporte por IDC donde analizan cómo se está comportando el mercado de las tablets. En primer lugar, como te digo, está Apple con 12.3 millones de unidades enviadas durante el segundo cuarto de este 2024. Samsung, por otra parte, ha enviado 6.9 millones de unidades, representando el 21% de todo el mercado, comparado con el 35.8% que tiene Apple. Así que como te das cuenta, entre Apple y Samsung tienen más de la mitad del mercado, mientras que en tercer lugar está Lenovo, con 7.3% y en cuarto lugar sorprende la presencia de Huawei, debido a que en los smartphones ha caído de forma importante, pero en las tablets parece que no ha tenido demasiada caída. En quinto lugar está Xiaomi con 5.8% y el resto está ocupado por otros fabricantes. Definitivamente que Apple sigue reinando en el mercado de las tablets. Evidentemente que el iPad fue un producto que llegó a revolucionar el mercado y creo que el hecho de ser el primero en revolucionarlo, aunque no era el primero de su categoría, pero sí llegó a llamar muchísimo la atención. Le ha ayudado a seguir y seguir reinando sobre este mercado que aunque Samsung está un poco cerca, creo que todavía tiene una muy buena ventaja y habrá que ver si Samsung en algún momento logra quitarles ese primer puesto, que en el mercado de los smartphones sí ha logrado. Vamos a la siguiente noticia. Huawei ha iniciado la producción de su plegable tríptico y está a punto de sacarlo a la venta. Esto según información filtrada por Digital Chat Station, aunque recuerda que filtración no es presentación, pero definitivamente que estoy muy emocionado por conocer este dispositivo de Huawei, aunque estoy casi seguro que lo van a lanzar solo a la venta para China, pero esperemos que sí tenga un lanzamiento global porque es el primer dispositivo de esta categoría. No solo hablamos de un plegable tipo libro, sino un plegable que tiene tres zonas en la pantalla y que por lo tanto podría transformar un smartphone en una tablet de tamaño completo, no en una especie de tablet cuadrada como lo convierten los plegables de la actualidad. Y para que tengas una mejor referencia, se dice que esta pantalla externa será de 10 pulgadas. Entonces, como te digo, alcanzaría el tamaño de una tablet de tamaño pequeño, pero con proporciones de pantalla horizontal para que tengas un espacio más tradicional para trabajar. Según la información de Digital Chat Station, el grosor de este dispositivo no será tan impresionante como el grosor que se ha alcanzado en los plegables tipo Fold, aunque obviamente haciendo una referencia al grosor que Huawei ha alcanzado en este tipo de plegables. Así que el plegable tríptico probablemente sea un poco más grueso que el Galaxy Z Fold 6, pero no creo que sea mucho más grueso. Con esto, Huawei podría adelantarse a Samsung en ser la primera marca en presentar un plegable de este estilo. Se decía en rumores que Samsung estaba dispuesta a sacrificarlo todo para que nadie le quitara ese título del primer plegable tríptico del mundo, pero parece que Huawei ha logrado anticipar esto y ya ha iniciado la producción porque se dice que en septiembre podría salir a la venta este dispositivo, cuyo precio, según los rumores, podría rondar los 15 mil yuanes. Esto es más de 2,100 dólares. Evidentemente, sería un dispositivo exageradamente costoso por ser el primero de su categoría, con dos bisagras bastante avanzadas. Y con el tiempo, seguramente, este tipo de productos irán bajando de precio, pero creo que son mucho más atractivos que los plegables que tenemos en la actualidad porque ganas mucho, mucho más espacio en un formato súper compacto. Vámonos a la siguiente noticia. Algunos atletas olímpicos están vendiendo el Galaxy Z Flip 6 que Samsung les regaló. Si no lo sabías, Samsung es patrocinador de estos Juegos Olímpicos. Y a todos los atletas les regaló un Galaxy Z Flip 6, pero no solamente es un modelo tradicional, sino que es una edición especial hecha para los Juegos Olímpicos que tiene un diseño completamente distinto, mucho más brillante, con múltiples colores. Y obviamente, en la parte de atrás, muestra el logo de los Juegos Olímpicos, el logo de Samsung y otro logo que para mí es desconocido. Fueron cerca de 17 mil dispositivos los que Samsung regaló. Y algunos atletas lo han estado utilizando para tomarse selfies en el pódium cuando ganan alguna medalla. Sin embargo, otros atletas parece que no están tan interesados en utilizar este celular, ya sea porque tienen otro celular que les gusta más, porque no les gustan los plegables o por cualquier otra razón. Pero ya han salido reportes de que en algunas tiendas online estos dispositivos ya están a la venta. Evidentemente, Samsung no ha puesto a la venta al público en general el Galaxy Z Flip 6 edición Juegos Olímpicos, así que han tenido que ser los mismos atletas quienes hayan puesto a la venta estos dispositivos. Otros atletas también podrían ponerlo a la venta porque necesitan recursos económicos. Recordemos que hay atletas que son muy poco apoyados. Sin embargo, definitivamente que es muy curioso ver cómo este dispositivo, que fue recibido como regalo por parte de un patrocinio, está siendo revendido. Seguramente, algunos coleccionistas querrán tener en sus manos uno de estos dispositivos, así que estarán dispuestos a pagar una buena cantidad de dinero por ellos. Y vámonos a la última noticia. En un duelo de gigantes, el Galaxy A15 le está compitiendo al iPhone 15 por los puestos más altos en el top de smartphones más vendidos de este año. Y como cada año, resulta muy curioso ver a un dispositivo de la gama de entrada de Samsung competir contra lo más premium de Apple en el top de los dispositivos más vendidos. Esta vez es un reporte de Counterpoint Research donde colocan los 10 smartphones más vendidos del segundo cuarto de este 2024. Y en el primer puesto está el iPhone 15 en la edición más básica. En segundo lugar está el iPhone 15 pero en la edición Pro Max que es la edición más costosa. Y en tercer lugar está el iPhone 15 Pro. Así que como te das cuenta, el top 3 está ocupado completamente por la serie iPhone 15. Aunque llama la atención que el iPhone 15 Plus no está dentro de este top 10. Tal vez por eso es que Apple ha tomado la decisión de dejar de vender este modelo según los rumores para apostar por una nueva edición slim. Aunque esto supuestamente aplicará hasta la serie iPhone 17. Pero esto apenas son rumores. Volviendo al tema que estábamos hablando, en el cuarto puesto está el Galaxy A15 en su edición 5G. Mientras que en el quinto puesto está el Galaxy A15 en su edición 4G. Dejando en el sexto lugar al iPhone 14. Y aquí es donde ha cambiado un poco la tendencia. Porque en el año pasado el iPhone 13 superaba al Galaxy A14 4G, al Galaxy A54 y al Galaxy A14 5G. Sin embargo, parece que el Galaxy A15 tanto en su edición 5G como 4G han tenido un mejor desempeño en ventas. Sinceramente, son dispositivos que me han gustado. Aunque si los encuentras en una edición de 4 GB de RAM van a tener un desempeño mucho más sencillo. En séptimo lugar está el Galaxy A55 que personalmente me llama mucho más la atención. Creí que iba a tener un poco más de ventas. Aunque recuerda que este reporte solamente está marcando cierto periodo del año. Al final del año seguramente lanzarán un reporte de cómo se comportó durante todo este periodo. Y Xiaomi está presente solo con un dispositivo en este top 10 y es el Redmi 13C. También un dispositivo muy económico. Pero destaca porque el año pasado en el mismo periodo de tiempo no estaba presente en este top. El Galaxy S24 Ultra está hasta la novena posición. Así que Samsung sigue todavía sin poder alcanzar en número de unidades vendidas a los dispositivos premium de Apple. Aunque en cierto sentido Samsung tiene las cosas más difíciles porque obviamente tiene más competidores en la gama alta. En cambio Apple si alguien quiere iOS solo tiene varias opciones de la misma Apple. Pero otra vez me llama la atención que el año pasado en el mismo periodo de tiempo el Galaxy S23 Ultra estaba en la octava posición. Esto a pesar de que se dice que el Galaxy S24 Ultra está teniendo muchísimas ventas gracias a la inteligencia artificial. Pero como te digo habrá que esperar un reporte mucho más amplio para realmente darnos cuenta de cómo se comportaron las ventas. Por ahora como siempre llama la atención que un dispositivo de entrada de Samsung compita con los dispositivos premium de Apple en este top. Por el momento hemos llegado al final del recuento. Espero que te haya gustado. No nos despedimos también sin antes agradecerle a los que forman parte del grupo fans del recuento por su apoyo con esta suscripción especial. Si alguien quiere ser partner o fan del recuento puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Nos vemos la próxima.